¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo videojuego de la Fórmula 1 de la compañía Codemaster el F1 2020 y bueno, van a haber 16 vehículos clásicos y temporada completa nuevamente de la Fórmula 2 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la empresa encargada del desarrollo del videojuego oficial de la Fórmula 1 va dejando poco a poco pincelada del próximo F1 2020 con fecha de lanzamiento prevista para el día 10 de julio bueno, en el día pasado se anunciaron unas cuantas novedades que seguramente agrandarán a los fanáticos bueno, después de la introducción de la categoría inferior de la Fórmula 1 me refiero a la Fórmula 2 en el videojuego del año pasado Codemaster ha confirmado que en la próxima edición se podrá disfrutar nuevamente de la Fórmula 2 al completo en modo carrera los jugadores podrán escoger entre una temporada completa a media temporada una experiencia solo de 3 carreras bueno, según se anunció los aficionados van a poder disfrutar de la edición 2019 la Fórmula 2 desde su mismo lanzamiento y además agrandará la temporada 2020 la categoría en forma de actualización gratuita más adelante durante el año bueno bueno, y habrán además 16 automóviles clásicos además de la noticia sobre la Fórmula 2 el desarrollador de los videojuegos de la Fórmula 1 también confirmó que ofrecerá a los jugadores la oportunidad de competir con algunos de los automóviles clásicos más destacados de la historia de la categoría y bueno, estos son el Red Bull RB6 del año 2010 con el que fue campeón Sebastián Fetel el otro más del 2010 el Ferrari F10 el que condujo por primera vez en la escudería de Maranelo Fernando Alonso el McLaren MP425 también del año 1010 el Brown BGP001 del 2009 con el que fue campeón Jenson Button el McLaren MP423 del año 2008 que fue el primero con el que fue campeón en la Fórmula 1 Lewis Hamilton el Ferrari F2007 del año 2007 con el que fue campeón Kimi Raikkonen en ese año el Renault R26 del año 2006 con el que fue campeón Fernando Alonso por segunda vez el Ferrari F2004 del año 2004 con el que fue campeón por última vez Michael Schumacher el Williams FW25 del año 2003 con el que ganó el Gran Premio Mónaco en ese mismo año el colombiano Juan Pablo Montoya el Ferrari F1 2000 con el que fue campeón por primera vez en el equipo Ferrari mi favorito el alemán Michael Schumacher el McLaren MP413 del año 1998 con el que fue campeón por primera vez el Finesse Nikahakinen el Williams FW18 del año 1996 con el que fue campeón de Moon Hill el Williams FW14 del año 1992 con el que fue campeón por única vez en la Fórmula 1 el inglés Nigel Mansell el McLaren MP4-6 del año 1991 con el que fue campeón por última vez Ayrton Senna el I2 del año 1990 que se disputaron por el título en ese mismo año el Ferrari 641 pilotado por Alan Prost y el McLaren MP4-5B con el que fue el campeón final Ayrton Senna y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao